El dictamen te desea una feliz Navidad Disfrutar con la familia es Navidad Que la luz y la esperanza brillen en la Navidad Mucho amor, deseos de prosperidad El dictamen te desea una feliz Navidad El dictamen no la hay El dictamen no la hay Hola que tal amigos, bienvenidos a las noticias peculiares Te saluda Manolo Álvarez Barroso y arrancamos con la información Los renos son una especie de ciervos que habitan en la zona norte de América del Norte También se encuentran en el norte de Asia y Escandinava Su cuerpo alcanza más de 2 metros y cuentan con pezuñas afiladas que se enganchan en el hielo Y pueden cavar en la nieve Además de que son fieles amigos de Santa Claus Sin su ayuda no hubiese sido posible que nos llegaran los regalos en Navidad En Argentina se acostumbra a regalar ropa interior color rosada los días 24 y 31 de diciembre Esto para ser estrenada el 25 de diciembre y el día 1 de enero Esta costumbre de origen pagano está ligada a la procreación y la fertilidad En Medellín, Colombia la tradición marca que los festejos navideños comiencen el 7 de diciembre Por lo cual todas las calles se decoran con velas y linternas de papel Las cuales iluminan toda la ciudad y los pueblos alrededor de la misma Algunos barrios son convertidos en túneles de luz La nieve puede adoptar formas tan caprichosas como lo son los llamados penitentes Formaciones de pináculos de nieve que se encuentran en zonas de alta montaña Y que no es difícil encontrar un parecido con procesiones de monjes con capuchas blancas Este fenómeno se produce con mayor frecuencia en zonas de montaña de Argentina y Chile A lo largo de los Andes y tienen más relación con el efecto de la luz solar que con el viento Dentro de los beneficios de las reuniones familiares Encontramos que se mantienen líneas de comunicación entre los diferentes miembros de la familia También ayuda a mantener el fortalecimiento de la autoestima de los niños Cuando se toman en cuenta sus opiniones La mejor forma de solucionar un problema es compartiéndolo con la familia Hasta aquí la información Se despide de ustedes Manolo Álvarez Barroso Y te deseamos que tengas un excelente 2015 Nos vemos hasta la próxima